Ven a ver el sol Deja ya tu oscuro mundo Ven a ver el sol Deja ya tu oscuro mundo Yo con mis manos te enseñaré El saber que tus ojos buscan Mira que fácil es leer Que fácil es escribir Que fácil es comprender todo Una vida hecha en papel Que fácil es comprender todo Una vida hecha en papel El grupo 13 El que tenemos Dentro del Perú Deja ya tu oscuro mundo Deja ya tu oscuro mundo Ven a ver el sol Deja ya tu oscuro mundo Deja ya tu oscuro mundo Yo con mis manos te enseñaré El saber que tus ojos buscan Mira que fácil es leer Que fácil es escribir Que fácil es comprender todo Una vida hecha en papel Que fácil es comprender todo Una vida hecha en papel Deja ya tu oscuro mundo Gracias por ver el video.